La sobredosis de opioides afecta a toda nuestra comunidad. Conoce las señales de una sobredosis de opioides para ayudar a salvar una vida. No reacciona, no se puede despertar, extremidades pesadas y flácidas, sonidos de gorgoteo o asfixia, respiración lenta o no respira, pupilas pequeñas como un puntito, labios o uñas azules o moradas. Si ves estas señales, llama al 911 y usa Nalaxona si hay disponible. Juntos podemos prevenir las muertes por sobredosis.